Bien, olvidémonos de que SEM llevamos ya los tiempos más recientes donde aparece actividad artística. Estas son unas cuevas que hay en el centro de la India, hay tres complejos de cuevas, se llama Vimbetka, y es la pintura rupestre más antigua que hay. Si lo ven en Google, todo no es de 300.000 años, no son cuevas, estas concretamente son como galerías exteriores de roca, grandes, donde todas las paredes han sido pintadas. Hay pinturas de 330.000, de 200.000, ahí he seguido pintando toda la vida, pero claro que sabemos cuáles son las más antiguas y cuáles son. Como no me da tiempo a cribarlas, si no hubiera traído las más antiguas, pero que se tengan cuidado, ahí hay de todo. Pero son las más antiguas. Y después de 300.000 años, pues lo más antiguo que tenemos, bueno esto ya lo he aclarado, ¿no? El tema de hoy no es explicar el problema del arte y ser más famoso que Bartlett Nietzsche, sino situarlo en una especie de cronología, ver en qué momento, pues supongo que han entendido lo que no digo. Solo podemos acreditarlo a partir de aquí, pero yo no veo ningún inconveniente. Si chillamos y bailamos, usamos fuego hace dos millones de años, damos botes, si tenemos ritmo, que es la clase que viene, ya lo crearemos mejor. Si pinto, ¿por qué no voy a cantar? O si hablo protolenguaje desde hace un millón de años, sea más simple que este, claro. Vamos, urg, 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 no sería. Eso está claro, ¿no? Lo he entendido también. Tiene que haber señales, símbolos que yo pueda combinar y que cualquiera de ustedes pueda reconocer invariablemente. ¿Por qué? Porque si un día le llamo Pepito y al día siguiente le llamo Juanito, al final estaremos hechos un río. Que los códigos vocales sean más simples o no sean tan complejos como los actuales no quiere decir nada. Yo los puedo combinar por eso, porque son abstracciones. Un juego, pones sin castillos, ahora la ventana será la torre y ahora la torre será el foso. Es decir, yo no veo ningún inconveniente. Si hace un millón de años tallamos herramientas, cazamos, nos organizamos en grupo, utilizamos códigos vocales, está claro que vocales hacemos, ¿no? Las vocales son sonidos con altura. No voy a decir que cantemos arias, pero en fin, si tenemos ritos, por primitivos que seamos y toscos. Este asunto ya lo iremos retomando el mito de ver a la gente antigua como más atrasada o más... Me voy a callar ahora porque estamos en tiempos muy arcaicos. Cuando lleguemos a tiempos más recién, mucha gente lo ve así, ¿no? Como que los babilonios, cuanto más atrás te vas, pues como que más tontos, ¿no? Y yo diría, tontos ha habido en todas las épocas, especialmente hoy, hay la tira. Pero esto es una simpleza. La gente de cada época son gente, como usted sí, como yo, que con lo que hay y con lo que se sabe, funciona. Gracias. 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 Gracias.